¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¡¿Rancho! ¡Llalá? ¡¡Suscríbete! ¡Silencio! ¡Por favor, a mí se está atacando! No digas, boludo, es todo que sea la culpa de González. De González, si vos sos uno. ¿Qué era? No le debería decirlo, pero la verdad sería bueno que lo sepan. Está pasando por un momento muy mal, está muy mal. Ustedes como compañeros tendrían que visitar. No hagamos bullying ni ciberbullying. Nunca sabemos cómo es una persona ni las cosas por las cuales puede estar pasando. Ayudemos entre todos a crear una comunidad más social, donde cada uno tenga su lugar para socializar y no ser molestado ni acosado por los demás.